Hay algo en su belleza Otra era, otra era verdad Hay algo en su reflexión Me llevan a otro lado Juego al Imperio Romano Un viaje en el tiempo Es algo de otra era Sacrado de otra era Otra era verdad Un viaje allhã Un viaje a tu Un viaje a tu Un viaje a tu Un viaje a tu El viaje a tu